Hay un cambio, hay una planilla que se ha llenado, hay una planilla que cambia los horarios, que cambia un montón de situaciones. Cuando ustedes vayan hoy a la escuela, bueno hoy no, hoy no, ya vinieron a casa y que van a tener constancia, pero el jueves cuando tengan que comenzar dentro de las escuelas, ¿con qué se van a encontrar? La mayor parte de las escuelas, los que nos han dado informes, están o en refacciones, sin terminación de obras, la incertidumbre de saber en qué horario vas a trabajar, sobre todo si estás en primer año, cómo se va a organizar, si hay jefes de departamento, si pasan las coordinaciones, ¿qué sucede con esto? Hay escuelas que tienen coordinaciones, ¿cómo van a continuar? ¿Hay una respuesta el día de hoy? Nada. Escuelas que siguen en construcción, escuelas que han sido abiertas recién hoy, y estamos a 27 de febrero, a muy pocos días de comenzar las clases, si bien hay paro el miércoles. Hasta el momento lo único que hay oficialmente es la circular 4 que enviaron los supervisores y en la cual, ¿recuerdan esa comisión de reubicaciones? Cuando trabajábamos en la jornada anterior, la 568, que va a haber una comisión de reubicaciones, que es la que va a terminar de definir todas las condiciones. Bueno, ¿qué dijo esa comisión de reubicaciones? Que hasta el momento no han podido cargar las plantas de personal, por lo tanto, y por las memoras de las planillas que se entregaron tarde, por la presentación que hicimos judicial también, que ustedes fueron llenando, con todo eso no se puede terminar de tener las plantas al día de hoy. Algunos especularon que tres meses fue lo que dijeron, porque ni siquiera lo dijeron en forma oficial, algunos que dentro de seis meses recién pueden llegar a estar los cambios de horario. Lo que sí tenemos claro en esto es que la reforma avanza. Y mientras la reforma avanza, se va llevando adelante nuestras condiciones. Lo que exigimos para trabajar plenamente, para poder desarrollarnos y para desarrollar nuestras condiciones. Uno de los problemas que se venía agravando, que nos decían los directivos, ya hace años que vienen, pero el año pasado se había agravado. Hay una escuela que, por ejemplo, tenía siete egresados de séptimo grado analfabetos. Sí, esa era la condición para trabajar. No hay respuesta desde el Estado. No hay equipos interdisciplinarios en primaria, en inicial. Y el nivel medio, EO y todos los equipos interdisciplinarios, no alcanzan. Dicen que va a haber una reestructuración. Pero si no alcanzan, o sea, lo que hay no alcanza. Lo reestructuro, ¿qué hago? Los mando un día a un lado, los mando otro día a otro, los mando un día al oeste, otro día al este. La reestructuración no alcanza. Los edificios escolares no se construyen en forma mínima. Escuelas que tienen que comenzar a funcionar como PED 27 en un edificio de un... Bueno, ni siquiera edificios escolares. Parte en un edificio, parte en otro. ¿Sí? Escuelas partidas. Esas son las condiciones hoy de nivel medio. Incertidumbre hasta en qué horario vas a desarrollar. ¿Cómo vas a trabajar? Todas estas condiciones. Ahora, esto no es nuevo. Y lo peor de esto es que tiende a empeorar. ¿Sí? Las condiciones tienden a empeorar todavía. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles algo que escribió en su momento Rodolfo Golt y decía Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. ¿Por qué leer esta parte donde pareciera que nos quedamos a histórico, pareciera que no tuviera historia? Y justamente si hay algo que tiene Aten, es una larga historia de lucha. Por cada uno de nuestros derechos y por cada una de las condiciones que hemos logrado mejorar, las hemos hecho en lucha y con conjunto y lamentablemente han costado la vida y han quedado la sangre a nuestros compañeros, no solo en escuelas sino también en las rutas. Entonces, si nuestras condiciones son malas, tienden... También el sindicato, y esto no es una novedad, ustedes todos lo saben, es totalmente apreciable, tenemos dos modelos sindicales, uno provincial y otro el que está en capital. Son distintas formas de llevar adelante lo sindical. Y hay una propuesta que ha surgido con mucho peso por parte de la provincial, que son los CCT, ya parece en trabalengua, ¿no? Con tantas abreviaciones que tenemos. Los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Y en principio los convenios colectivos de trabajo son a través de la lucha, son ganancias que ha tenido el trabajador. Pero cuando lo comienza a desarrollar un sector burocrático del Estado, dejan de ser beneficiosos. ¿Por qué? Primero, han llamado a una reunión con los secretarios gremiales para comenzar a organizarlo. No se avizora que haya una asamblea, no se avizora que se consulte a los compañeros, no se avizora que los instrumentos democráticos del sindicato vayan a estar en funcionamiento para crear un nuevo convenio. ¿Por qué digo que a veces perdemos esa parte de la historia? Porque nosotros tenemos un convenio. ¿Cuál es ese convenio? ¿Cuál es el convenio laboral que tenemos? ¿Están dormidos? Ah, están dormidos, eh. ¿Cómo? ¿Alguno que lo diga? ¿Corte? Bueno, había algo que alente. Tenemos el estatuto del docente. Ese estatuto del docente estaba buscando cómo se organizó, fue creado y sancionado hace muchísimo tiempo, muchísimos años, incluso antes que se creara Cetera en el 73, antes que se creara Aten, la historia de ese, y es más, cuando fue aprobado en el 68, llevó una huelga de 45 días. Entonces, escribía Manny Sánchez, una histórica representante sindical y militante, y decía que recién en esa época, y Alfredo Bravo, que lo encontré también, un representante sindical muy importante, que incluso estuvo en alguna de las reuniones donde se forma Aten, decía justamente que uno de los mayores obstáculos para la creación de ese estatuto era, el obstáculo para la organización docente, decía, era el hecho de que los inicios mismos del sistema educativo, los educadores habían sido objeto de la manipulación y el clientelismo político, debido a la inexistencia de una carrera docente, normada o pautada, tal como luego se plasmó en el estatuto. Este estatuto le sacó el poder a los políticos, a partir de la sanción del estatuto, vos te sentiste fortalecido, vos dependías de vos, de tus antecedentes, de tu oposición, hubo una gran movilidad. Bien, entonces, lo que nos muestra la historia es que las primeras movilizaciones estuvieron con un problema esencial que teníamos todos los docentes en esa época, y que era el aumento salarial. Y el otro gran problema era establecer cuáles eran las condiciones mínimas y básicas que necesitamos para trabajar. Ese fue el otro gran convenio. ¿Y qué es lo que dice este convenio? Este estatuto que nosotros tenemos y por qué llamamos a defenderlo. Contempla ante todo lo que es la carrera docente. Vos a partir de ese estatuto no le debes a ningún político de turno ni a ningún sindicalista burócrata tu lugar laboral. ¿Cómo llegás? Llegás por una nómina, por un listado, llegás por antecedentes. ¿Y cómo es el acceso a la titularización? A través de concursos. Vos vas a concursar en un orden de prelación y que tiene que ver con tus antecedentes y tu formación. ¿Sí? Eso es. Fundamentalmente una interrupción. Yo tengo la costumbre de levantarme al hablar así que me quedaré sentada esta vez y no, bueno, la cámara está filmando y va a ser fea la filmación. Bueno, retomo... Retomando, ¿no? Justamente... Hola. Hola. Ahí sí. Retomando. Estábamos hablando justamente lo que decía Walsh acerca de la historia y cuáles eran los motivos fundamentales por los que se crean los sindicatos, ¿no? Cetera, los sindicatos docentes y cuáles eran las principales problemáticas allá por los años 50 de los docentes. Qué larga historia, ¿no? Qué larga historia. Y ese estatuto que se va a crear antes incluso que muchos de los sindicatos. y las principales movilizaciones tenían que ver con esto del salario. Había una depreciación muy importante en cuanto al salario y una idea también de que el docente era un apóstol de la educación, ¿no? Éramos apóstoles. Entonces, esto del dinero que importaba si vos entregabas tu vida y parecía que no tenías condiciones materiales con las cuales tenés que existir, tenés que subsistir a veces y tenés que criar hijos y tenés que seguir mejorando tus condiciones, teniendo perfeccionamiento para poder ir a trabajar. Todo esto quedaba parecida en la nada. Y en el 58, una de las grandes, una gran huelga, como decía una de las dirigentes, 45 días de huelga. ¿Sabes lo que lograron? Sí, también. 60% del aumento salarial y que se fijara el estatuto como el estatuto del docente como convenio laboral. Había habido una sanción anterior del estatuto. No era casual. Esa sanción del estatuto pero había dejado fuera una cuestión fundamental del estatuto. Dos, en realidad. En el 56, en plena revolución libertadora, para todos los que somos profe en historia que recordamos cada uno de esos hechos. Y en el 56 se habían dejado fuera todos los aspectos que tenían que ver con la jubilación y con los aumentos automáticos. Y acá hay algo fundamental. Una amiga que estaba una vez protestando, bueno, ella protesta siempre, ¿no? y le dijeron el problema del estatuto de ustedes, ¿saben cuál es? Que es disruptivo. Y quedamos, ¿cómo es disruptivo? ¿En qué es disruptivo para nosotros? No, es disruptivo para el poder. Pero ¿saben por qué? Porque tenés los aumentos automáticos. Vos tenés antigüedad y automáticamente tu sueldo va aumentando. en otros lugares tenés tres, cuatro aumentos que tienen que ver con la antigüedad que no llega al 120. Bueno, nosotros si sacamos bien la cuenta tampoco llegamos al 120, pero en otros lugares están en el 60. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales que tiene este estatuto. La carrera docente, el salario, las condiciones, remuneración y jubilación justa, actualizada, anualmente o con cada uno de los aumentos. Reconociéndose las asignaciones por cargo, bonificaciones. Tener las bonificaciones ¿por qué motivo? Antigüedad, ubicación, función diferenciada, derecho al ascenso, a rendir, aumento de horas, traslado, cambio de funciones sin ver más de la retribución salarial. Si a vos te tienen que cambiar o reubicar en algún lugar que lo vemos mucho con compañeros que por generalmente situaciones o problemas psicológicos tienen que ir a trabajar en otro lugar con un cambio horario, con reducción de tareas, que no haya merma en ese sueldo. Eso te lo avala este estatuto docente. también te da las vacaciones, el derecho a perfeccionarte con licencia, un año sabático cada 10 años. Cada vez más difícil tomarlo, ¿no? Porque el año sabático sabes que no cobras, pero no perdés tu condición laboral. Pero si por algún motivo lo tenés que tomar, tenés ese derecho a realizarlo. Participar también en los gobiernos escolares y no solo en los gobiernos escolares, sino también en las distintas juntas, como por ejemplo las juntas de clasificación, la junta de disciplina, donde hay representantes docentes, en las vocalías que son los que componen posteriormente el cuerpo colegiado. Ustedes sabemos que tenemos dos vocales. Bueno, a veces se dibuja, son como medios parecieras del gobierno, pero tenemos un vocal de media y un vocal de primaria, que lamentamos la ausencia de la vocal de media porque tendría que estar realmente si no importan los docentes más con la convocatoria que tenemos, pero bueno, seguiremos lamentando su ausencia. Establece también cuáles son las condiciones en las que te van a sancionar. Y esto no es menor, las condiciones en las que te van a sancionar. ¿Por qué? Porque justamente cuando tenés sectores burocráticos que acuerdan con el Estado, que acuerdan con el Estado, que acuerdan con la misma, con esa parte sindical, ¿qué es lo que van a hacer al interior? Cuando nosotros les decimos burócratas, no es simplemente que demoran en hacer algún tipo de trabajo o escriben muchos papeles. No, el burócrata acuerda con el gobierno. ¿Y qué acuerda? Acuerda de tus condiciones laborales, tus condiciones salariales. Tu salario es el que se ve restringido, el tuyo, el mío, el de todos. Y para hacerlo, si tiene que, es necesario, te va a reprimir. Entonces, no es menor saber cuáles son las condiciones sancionatorias. Algunos lo pasamos. Soy el ejemplo de la eterna sumariada por ir contra la reforma. Sigo acá, sigo hablando. Jardín 31, más de 30 compañeros sancionados, algunos con doble sumario. Es terrible. Y esto lo firman nuestros representantes, que hoy no están acá para dar explicaciones de estos sumarios o de estas situaciones que nos llevan adelante. Entonces, cuando yo pensaba cuál tenía que ser mi aporte como profesora en historia, que me votaron para estar en este lugar, y una de las cuestiones es no perder la historicidad, no perder esa historia de lucha que tenemos como sindicato, porque cuando perdemos eso, perdemos el hilo conductor de hacia dónde vamos. nuestras condiciones hoy, en nivel medio, son nefastas en muchos casos y cada vez tenemos más problemas. Pero esto continúa, puede ser peor. Esto que nos proponen de los CST, no sabemos qué son, pero sí sabemos que lo están haciendo a espaldas de nosotros, a espaldas de los trabajadores. No nos citan, no se cita una asamblea, no se cita un congreso y quieren terminar de cambiar sus condiciones. ¿A dónde van por tu salario? ¿A dónde van por tu jubilación? ¿Qué es lo que tenemos y lo que hemos peleado? ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, la salida es en conjunto, no es individual. Hoy tenemos que en la escuela muchos de los elementos son individuales, le afecta a un docente, tres docentes dentro de cada escuela, pero son muchos, nos va a afectar a todos. ¿Sí? El que no haya una recomposición salarial en conjunto nos va a afectar a todos. El que no haya equipos interdisciplinarios dentro de las escuelas también es un problema que te afecta día a día. ¿Por qué digo que la salida es de conjunto? Porque vamos a tener que estar preparados en todo momento para luchar e ir en contra de estas condiciones y si no hay que abandárselas. Yo creo que si estamos acá es justamente que se han votado una conducción para que salga a luchar, la idea es mejorar y no perder derechos. Pero esto no va a ser fácil. Esto significa movilizarte, esto significa leer, ir a la asamblea, votar, venir al encuentro. Si es necesario se organiza otra jornada, pero no podemos ser 400, 500. Tenemos que ser el triple. iremos a las escuelas a buscar a los compañeros, les diremos lo que hay que tratar, lo que vamos a realizar.